Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, que es el clima de hoy, aclimatate. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este martes y ya mañana miércoles daremos oficialmente la bienvenida a la primavera. Estará ocurriendo este equinoccio de primavera precisamente a las 3 de la tarde con 58 minutos. Así que estaremos disfrutando de hoy, martes y mañana miércoles de temperaturas muy cálidas y así también como cielos despejados sin probabilidad de lluvia. Sin embargo, hay que prepararnos porque jueves tendremos probabilidad de lluvia aquí en la Ciudad de México. Esto debido a que estará ingresando un nuevo frente frío por el noroeste al territorio mexicano. Bueno, dos frentes fríos estarán ingresando y eso estará afectando parte del centro del país para los próximos días y tendremos lluvias aquí en la ciudad. El frente frío número 44 continúa en el sureste del territorio mexicano, dejando probabilidades fuertes lluvias en toda la península de Yucatán, así también como en el oriente y también provocando evento norte con rachas superiores a los 60 kilómetros por hora. Como les comento, para este día un cielo despejado, una máxima de 24 grados y mañana que inicia la primavera, también estas excelentes condiciones, una máxima de 23 grados y ya para jueves y viernes nuevamente se incrementará la nubosidad y aparecerá el pronóstico de lluvia, 21 y 24 grados como máxima. Y estaremos amaneciendo con temperaturas muy frescas de un solo dígito entre los 9 grados, alrededor estaremos amaneciendo para los próximos días. Hoy Monterrey 17 como máxima, probabilidad de lluvia alrededor de un 20, un 30 por ciento, muy nublado debido a estas condiciones que se estarán generando. León 27, Aguascalientes también un clima cálido, 26 grados como máxima. Mérida, Oaxaca también, mismas condiciones, un cielo mayormente nublado y nos vamos rápidamente al puerto de Mazatlán, donde hoy predomina también un cielo despejado y excelentes condiciones de cielo. Ya lo sabe que tenga un excelente martes y a prepararnos ya para el inicio de la primavera. Ahora sí nos vamos contigo, negrito.